¿Cuáles son las tendencias de la predicación moderna? El mensaje moderno, por decirlo así, es un mensaje sin garra, trivial, donde tiene que estar políticamente correcto porque no quieres asustar al colectivo que está escuchando. So pena de que se vayan y nos regresen y también se van sus diezmos, sus ofrendas. ¿Y cuál sería un mensaje con garra, Alfonso? Bueno, dos cosas. Yo he oído, recuerdo hace años, oír el comentario. Es que ustedes tienen un mensaje muy sangriento porque hablan de la sangre de Cristo. A la vida. Y ustedes tienen un mensaje muy violento porque hablan de la crucifixión, que esa era la forma de muerte para los reos peor. Y es que, dos cosas. Si quitamos el mensaje de la sangre y de la cruz de Cristo, no tenemos mensaje. Cantidad de veces he escuchado a las personas decir, ¡Uy, qué mensajote tan tremendo el que se echó, tocó mi corazón! Gracias, pastor, y me hizo brincar y aleluya. Y uno pregunta, bueno, ¿y de qué se trató el mensaje? No sé, pero estuvo bueno. A la vida. Ayúdenos, ilumínenos en esto, mi estimado. Bueno, yo soy de los que tengo esta convicción desde que comencé mi ministerio, y siempre ha sido más de enseñanza, no más que de predicación. Pero pienso que tiene que ser un mensaje expositivo de las Escrituras. O sea, desmenuzar versículo a versículo todo el consejo de Dios. Una pregunta, ¿será que cuando estamos hablando de que el mensaje debe reflejar la verdad envuelta en la palabra de Dios, ¿será que la verdad siempre tiene que ofender? Sí, sin duda. Porque la verdad, como somos entes y seres pecadores, pecaminosos, la verdad siempre va a confrontar nuestro pecado. O sea, siempre nos va a pisar los callos espirituales. Permitidme esa expresión. Entonces, porque la verdad siempre duele y nos va a confrontar, sin duda alguna. Pero, ¿está usted de acuerdo? ¿Cree que hay momentos en que un mensaje reconciliador, un mensaje motivacional, llamémosle así, se sale de los canones de la homilética, llamémoslo de esa manera? Sí, yo creo que hay lugar también para eso. Siempre y cuando el énfasis no sea solamente motivacional. Yo siempre tengo que regresar de que tienes que tener Biblia ahí, aunque sea motivacional. Pero algo referente a eso que estás mencionando, uno de los problemas que he visto muchísimo, y el doctor Salida puede corroborar esto, es el gran problema que hay de hermenéutica en el mundo evangélico hoy en día. Es que la base de la predicación, de la comunicación de la palabra, es la interpretación. El problema de la interpretación es que no se puede interpretar algo que no se ha trabajado antes. Hay que seguir todo un proceso. El problema nuestro es que interpretamos sin haber hecho ningún procedimiento, y eso a veces es peligroso porque ahí surgen las herejías. Es que yo me encuentro escuchando barbaridades. Digo, ¿pero de dónde se sacó este hermano esto? Porque no hizo el trabajo previo a la interpretación. ¿Y a ese trabajo cómo se le llama, doctor? Es, bueno, la doctora Barrientos le llama, es el estudio crítico histórico del texto. Y para interpretar hay que hacer un trabajo, 95% de eso es trabajo histórico crítico del texto. Exégesis. Porque la Biblia dice cosas que no dice, y no dice cosas que dice. Yo creo que pudiéramos pasar horas, pero realmente ya estamos en el momento en que hay que concluir. ¿Qué conclusiones? Yo creo que la primera conclusión que a mí se me ocurre en esta tarde, en base a lo que nosotros hemos dialogado, es que aunque el mensaje puede cambiar sus paradigmas, no debe comprometer su contenido. El contenido debe ser bíblico. Otra conclusión que yo puedo sacar de esto es que el mensaje del Evangelio no debe perder su esencia, ¿verdad? No debe ser light. Debe darse en su pureza y por lo tanto es confrontativo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la palabra dice lo que habéis oído desde el principio. No es tanto de nuestro principio, sino de los principios cuando se comenzó el mensaje con el mismo Hijo de Dios. Entonces, hay que regresar a eso, hay que ponerle calorías, hay que, como dicen mis amigos mexicanos, hay que echarle ganas. Ahora, ¿y qué de las nuevas generaciones? Porque, ¿cómo nosotros podemos predicarle a la nueva generación, a los milenios, un mensaje profundo, un mensaje bíblico? Estoy de acuerdo, pero un mensaje que se contextualice a su realidad, que llegue a ellos. Bueno, ese es otro problema de la iglesia hoy en día, de que la iglesia está en algunos círculos desconectada de la cultura predominante alrededor de esa iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Está desconectada también de este grupo y de estos grupos de personas. Por eso es muy importante estudiar cuáles son las necesidades, la manera de vivir, el modus operandi, cómo es, piensan, para poder componer un mensaje que sea efectivo. Entonces, esa sería una última conclusión y es que el mensaje debe estar conectado con la audiencia, con la realidad de la audiencia, con los cambios de la audiencia. Si no, no es pertinente. Si no, no es pertinente ni relevante. Y agradecemos a toda la audiencia por estar con nosotros. Esperamos que nos acompañe en la próxima ocasión. Este ha sido su programa UPL 360.